Muy buenas mis dracolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos un día más a Strike of Kings Vamos a darle cañita al modo clasificatorio A ver que nos depara A ver, sé que muchos os estaréis preguntando por qué jugamos tanto con Peura en clasificatoria Bueno, porque ahora mismo es uno de los héroes con mejor winrate personal Que podemos encontrarnos Basta con que tengamos un poco de aguante, un poquito de buena entrada Ahí estamos, ahí estamos, mucho mejor que te ibas a poner, sí señor Como os decía, basta que tengamos un poquito de daño, por un lado Aquí en este caso Azenka y Jor lo van a dar por sí Ya sabéis que Batman, bueno, es que revienta, pero bueno Solo con Jor y con Azenka tenemos mucho daño Crest va a aguantar una barbaridad Batman si se lo equipa en plan luchador, sabéis que aguanta muchísimo daño Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es jugar con una support No nos hace falta más Alice está muy bien, pero ya hemos mencionado en otros momentos que tiene ese problema De que hay que acertar las kills y no, no conseguimos nada Peura no, vale, Pain o Peura, como prefiréis La verdad es que a mí el nombre de Pain me gustaba bastante más Pero en fin, Peura no tiene esa dificultad La pega de esta heroína es que consumen una barbaridad de maná Hay que, no podemos estar spameando habilidades porque nos quedamos enseguida sin maná Y sus autoataques casi no hacen daño Así que para farmear tenemos que ir acompañados de alguien Por ejemplo, lo lógico sería Ahora, tal como lo veo Que Jorn y yo nos fuéramos a la botlane Recordad, si es el equipo rojo la botlane es top Y si es el equipo azul la botlane es bot Eso hay que tenerlo presente, vale Porque la combinación de carry y support siempre va a ir a bot Lo que significa que en el equipo azul El equipo azul, que es el equipo principal Es el que se va para bot Madre mía, toma la gazo Pero por supuesto, mi equipo no parece estar muy por la labor Se nos está cayendo, se nos está cayendo el servidor Por favor, no me des la... Que estabas funcionando muy bien estos días Ayer me dio bastante problema el juego Bueno, de hecho ya... No sé si lo subí No, subí el 3 contra 3 Es verdad, la partida siguiente no la quise subir Porque me amargué mucho Me amargó muchísimo Jugué dos partidas con un colega Otro youtuber Si no lo conocéis os aconsejo que paséis por su canal MDMans La verdad Es que me dio mucho por saco Que yo apuntaba las habilidades para un lado Y se lanzaba en dirección contraria Empezábamos una teamfight Y de repente se me colgaban Se me caían los FPS Se disparaba el ping Iba muy mal Iba muy mal el juego Pasamos todo el día fatal Bien, Batman, bien Hombre, John Si hubieras pillado eso, mejor Pero en fin Hay dos tíos en top Dos tíos en medio Vamos a aprovechar para hacer un agujero ¿Vale? Mientras nuestro Crest aguante Que bueno, ya sabéis que es un héroe que puede aguantar bien Eh, John, tío Bueno, ahora no Tenías que haber ¡Hostias! Van a por John ¡Pum, pum, pum, pum! Perdona, chaval Pero yo te curo Vale No, si no hay problema O sea, yo no tengo ningún inconveniente ahora mismo En que se nos echen encima Ahí estamos ¿Tenemos suficiente maná? Sí, tenemos suficiente maná Para liar la parda Bien 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 Muy buena, muy buena, John Me la he jugado mucho, ¿vale? La verdad Pensé también que estaba un poco por detrás De ella Que la había lanzado mal Pero bueno Nos estaba cogiendo de lleno Hizo muy bien el tema de utilizar la ultimate Si os fijasteis Vio que yo activaba la mía Y dijo, pues mira Me pongo el escudo aquí Para inmunizarme de tu stun Y no me afecta El problema es que éramos dos Dándole de hostias Y la última hit de Peura Su único punto fuerte No es el stun Tiene bastante daño ¿Vale? No hace precisamente cosquillas No, no, no Da igual, da igual, da igual Déjala, déjala, déjala Que fe, que... Que farme Que... No nos importa Joder La pega ahora va a ser Venga, vamos Ese focus work Tío, yo Me he chupado el focus Para que escaparas Macho No vayas a palmar la hora Que te reviento Como te mueras Te mato Vale Eh... Hacenca, por favor Estás tú solo No tienes a nadie ahí Esto está siendo raro Crest está jugando Uno contra dos Hacenca no tenía A nadie en línea El equipo enemigo Tiene un jungla Es decir que En líneas Deberíamos estar En superioridad Pero por alguna razón No es así Estamos dos contra dos En bot Uno contra nadie En medio Y ese uno contra nadie Es incapaz De tirar torre Vale que es un mago Y que los magos No hacen tanto daño A los edificios Pero, hostia De no hacer tanto daño A no hacer nada de daño Hay un mundo, eh Por cierto Hemos visto ahí Esa última Esa solecito Perdón De Jorn Hemos visto un sol De Jorn Ahí, ahí, ahí No hacemos mucho daño No hacemos mucho daño todavía Ya lo sabéis Somos un support Poneros siempre detrás De los minions Para que la esfera No os golpea Vosotros de lleno Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Hombre Pues has dado A los de top Muy bueno Jorn Vale, bien, bien, bien Están todos en top Están defendiendo Mal Vale, no es lo que Deberían hacer Están defendiendo Una línea Que todavía Tiene una torre entera Ah, nos hemos quedado Se nos quedó pillado Me cago en la leche Vale, hemos tirado torre Bien Los minions han tirado medio Nos está dando unos lagazos Muy feos No me gusta jugar Una clasificatoria así En este estado No me mola Vale, crack La próxima vez Tira la ulti Para pillar A más de uno En lugar de pillar Solamente al support Hostia, Jorn Ah, no, Jorn Era Era Venga Dios jove Le hemos hecho tragarse Todos los stuns Que teníamos Si eso no ha sido suficiente Para el señor Venga Madre mía Vale Hemos matado a tres A costa de uno Jorn Ha muerto No sé muy bien Por qué Ni cómo Pero bueno Qué pena Qué pena Qué pena Vámonos Vámonos Adiós O sea Es que Son muy ansiosos Vale Todo hay que decirlo Son demasiado ansiosos Pum 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 Por cierto Pos data Por si alguien no lo sabía Ahí estamos La 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 gaviota de peora Prioriza siempre En héroes Vale Creo que no lo pone No lo pone Vale No lo pone Pero prioriza Pero prioriza En los héroes enemigos Crees tío Que tú eres tanque Más que yo Pero tirad Y ahora para atrás Que ha resucitado Todo el mundo Y estamos solos Por aquí Mal Mal Estamos palmando Estamos palmando Bien 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 Ese puseo Tan rico Que les hemos dado A los winions Nos ha valido De algo Hacenca tío Yo estoy sin mana Yo estoy sin mana Y no voy a hacer nada Hemos reventado Dos torres De inhibidor Nos vienen muy bien Pero Vamos a necesitar algo más Va a hacer falta algo más Deberíamos hacernos un Drake Y Y un Slayer Vale Se puse a nuestro favor El Bien El panda Acaba de vender A su equipo La ha cagado A cambio de perder Una torre Hemos ganado la partida Batman se la quiere jugar No sé por qué Es que por mucha torre que tires Es una tontería Lo que ha hecho Uy Y no te has muerto De milagro Chaval Hemos clavado ahí Las dos últimas Crest y yo Estaba muerto El señor panda El señor Zack Zuc Muy buena Muy buena Es una combinación Me gusta Me gusta Me ha gustado Gente Me ha gustado Una estrella Y seis puntos De valor Hemos sido los cuartos De la partida Vale Para ser soporte Está muy bien Sí Bueno Esta recompensa No sé para qué la quiero Podríais cambiar de héroe De vez en cuando Siempre Siempre es Violet La que nos regalan En fin A ver Hemos sido Primero Segundo Terce Sí Los cuartos del equipo Y los cuartos De la partida Fijaos que hemos quedado mejor Que el MVP Del equipo enemigo Mucha asistencia Esto siempre os lo van a poner Si no lleváis un montón de kills ¿Vale? Si no estáis full build Esto de baja eficiencia Os lo van a poner siempre Creo que es un error Porque da por saco bastante Desmotiva mucho Que te estén poniendo Que has jugado mal Cuando Ya veis por las estadísticas Que no es así Daño recibido 20% Hemos sido El segundo tanque Del equipo Perfecto La build Al fin y al cabo Está diseñada para eso Únicamente tenemos Un ítem de daño Bueno gente Muy buena Clasificatoria ganada Clasificatoria con Support Peura Por el momento Es que no hay muchos Más héroes Con los que poder jugar Bien Con los que poder Garantizar una victoria Si el equipo Está equilibrado Tenemos un tirador Y tenemos un tanque Tener una peura Es casi imprescindible ¿Vale? Sobre todo si Uno de los Compañeros Lleva a algún personaje Que aturda mucho Que tenga mucho control de área En este caso Teníamos tanto a Kress Para aguantar mucho Como a Zenga Para el daño El control de área ¿Vale? La primaria con el levantamiento La secundaria con los rebotes Que puede petrificar fácilmente Y esa pasiva Chunga Y la ultimate de Azenka Que es lo que revienta Las teamfights Bueno Hicieron bastante mal Las entradas Zuka Podía haberse metido Contra Azenka Pero se lanzaba Contra nosotros A pesar de que somos tanque Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye La gente es así Bueno chicos Mis queridos dracolitos Gracias por estar aquí Nada más por ahí Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Like, compartir Y comentar Y nos vemos En un próximo vídeo De Strike of Kings Aquí en la guarida Mañana más Y mejor ¡Gracias por ver!